Pone reactivar el bono colectivo en las comunidades vulnerables. Este bono ayudó a 69 comunidades a construir calles, cunetas, aceras y también a limpiar lotes baldíos. Cerca de 152 mil hogares costarricenses carecen de una vivienda digna. 16 mil familias no tienen techo y otras 136 mil están en mal estado. Actualmente el bono colectivo de vivienda existe solo por decreto ejecutivo y su financiamiento está entredicho por un pronunciamiento de la Contraloría General de la República. Fundaciones y vecinos de varias localidades más pobres del país buscan impulsar un proyecto llamado Ley para la Consolidación y Fortalecimiento del Programa de Bono Colectivo. El bono colectivo consiste en la inversión de fondos públicos en infraestructura, en comunidades que están o en precario o de manera informal. El proyecto propone reformar las leyes del Sistema Financiero Nacional y el Impuesto Solidario de Casa de Lujo para fortalecer los programas de vivienda comunal. Aquí se asaltaban, lo agarraban como basurero, venían a botar hasta los perros. Era algo desastroso, pero gracias a Dios al bono colectivo se logró 1.380 millones para hacer todo esto que usted ve acá. Desde su implementación en el 2006, se han desarrollado cerca de 22 proyectos de bono colectivo en diferentes zonas del país, impactando a 42.000 familias de forma directa, con una inversión que supera los 34.000 millones de colones al año.